que crees que como gatosaurio parte 1 parte 2 y parte 3 tuvieron más de un millón de audiencia va a ir 4 4 y solo espero que gatosaurio que gatosaurio no nos venga a atacar no me mates no se vaya estamos en la tierra del gatosaurio donde el gatosaurio hace tus dos gatosidades y ese es su plato de comida tiene restos de cientos de personas no la pongas y ahora trata de escabullirse y un salto mortal pero no lo vamos a dejar irse tu crees? tu crees? bueno vamos a ver a gatosaurio en acción y que creen? como para esto nos pagaron whiskas decimos que gatosaurio come whiskas patentado por Madai y mis perros comen dog show siempre felices y leales para que vivan más años contigo vamos por gatosaurio como les dije hace un momento también tenemos dos perrosaurios ahí están y uncito de vinche y sasha pero gatosaurio es lo único que les tiene miedo mire como se me pone gatosaurio en acción gatosaurio en acción la ataca y mejor decidir huir oh pobre gatosaurio pero aquí esta perrosaurio y el sashaaurio da miedo mire más que yo eh y yo mi dos metros bueno no pero que mas da vamos en busca de gatosaurio este es el presente en exclusiva a minigato es el peluche favorito de gatosaurio jajajajaja largate es el peluche favorito de gatosaurio bajo ahí está gatosaurio y lulu es la cuidadora y ama del gatosaurio por ahí algo se mueve está aquí Está aquí y se va No te vayas Gatosaurio No te atrevas a ir ¿Me oíste? Que no te vayas Perrosaurio Deja a mi gatosaurio Déjalo Este es un video sobre él Así que me volvió Déjalo en paz Oh ya vais al parque Cierra la puerta Cierra la puerta Bueno Después de toda esta pelea Después de toda esta pelea Fea Que tuvo entre Gatosaurio Perrosaurio Gatosaurio Quiere chatear un poco Oh ¿Qué crees? Los papás dejaron Dijeron que hoy Gatosaurio no iba a poder Chatear Así que dejaron Y hace que ni siquiera Puede abrir ¡Oh no! ¡Los ataca de nuevo! Bueno ya se fue Y este es Y huye gatosaurio Pero no lo dejaremos ir ¿Verdad? Déjalo Y aquí está Y aquí está Gatosaurio Dejalo Moisés Moisés Ya no estamos con las muñecas Que poco profesional Y el gatosaurio Tiene que ir al baño Así que Adiós Esto fue El gatosaurio Parte 4 Y si no les gustó Páñense mucho por ahí Bye La gatos está en el caballo ¡Gracias! ¡Gracias!